Continuamos con Obra en Construcción, un espacio donde los escritores hablan de su trabajo. Estas eran todas casitas bajas, hoy ya hay casas en alto y eso. Cambió mucho todo. Este era un barrio de alemanes, que tenían todos sus chalets muy lindos con palmeras. No, ahora son todos edificios de alto. Pero por ejemplo esta parte, ven que se juega al fútbol en el césped, cosa que antes no ocurría, no se podía, había que respetar el césped. Y aquí a dos cuadras estaba el club alemán, donde eran todos nazis. Mi padre no nos dejaba porque no eran nazis. Pero eran una fiesta tan linda con payasos, equilibrite, que cuando éramos pibitos nosotros con los amigos del barrio nos metíamos. Porque entre los chicos no había esta cosa de la política. En mi exilio viví en Berlín, una ciudad que quiero muchísimo, en el barrio Reo de Berlín, en Kreuzberg. Y yo de la familia de mi mujer, los cuatro hijos y los diez nietos, yo fui el único que volvió a Buenos Aires. No puedo estar sin este ambiente. Así que creo yo que voy a morir en Buenos Aires. Toda la literatura que yo escribo es realidad. Ocurrieron. Porque yo he visto que la realidad, y vuelvo a repetir algo que es muy repetido, pero lo repito. La realidad tiene mucho más fantasía que cualquier fantasía. Lo he notado. Entonces, describo esas fantasías que uno ha vivido. Corrijo una sola vez. Los errores gramaticales, la repetición, repeticiones de vocablos, pero nada más. Y a veces tacho alguna frase donde me pasé, digamos. Entonces, se me escapó la dureza. Es una pasión la investigación. Uno entra como en una especie de fiebre. Y lo hace. Y cada vez que uno consigue un tanto, más alegría y más entusiasmo. Yo hablaría de una literatura de denuncia. De una literatura que busca la verdad histórica. Que busca la verdad. Bueno, uno siempre no piensa en el lector, sino en los lectores. Por eso mi búsqueda de un estilo muy periodístico que se entendiera bien. Pero sin abandonar las figuras. Sin abandonar imágenes. Que pueda ser más profundo la descripción de las cosas. Cuando no me sale nada, pongo música de mi músico preferido. La sinfonía de Schumann. Y es como si me metiera una inyección de sangre. Es impresionante esa música. O también, a veces, música del dios de la música. Que es Bach. Bach ha escrito todo. Y uno siempre se siente bien con él. Así que lo que me ayuda mucho es la música. Pero si no, también el silencio. La música es cuando uno tiene un poco de dificultad. Este es mi lugar de trabajo. Mi computadora. Aquí he hecho los últimos libros desde el año 83. Este... Es un lugar medio estrecho. Medio húmedo en invierno. Pero... Le tengo mucha confianza. A la máquina de escribirla siempre era como una amiga. Una especie de compañera, ¿no? Igual que la computadora. No es un invento magistral. Precisamente para los que escribimos. Así. Escritores. Periodistas. Es algo insistituible. Viva el progreso. Esto, digamos, en un día normal, ¿no? Levantarme temprano a las 5. Tomar un café con leche con bizcochos. El café me lo hago yo. Porque vivo solo acá en la Argentina. Y después de inmediato sentarme a escribir. En la computadora. Y escribir hasta las 8. A las 8 me tomo otro café. Este... Sigo escribiendo hasta las 11 y media. En que me tomo un campari. Me hace bien. Escribo hasta las 12 y media. Después me cocino. Por ejemplo, un pollo al horno con papas. Que lo hago muy bien. Después, como buen santafesino, duermo una hora de siesta. Después me lavo la cara con agua fría. Y sigo escribiendo. Hasta las 7 y media de la tarde. Donde me tomo otro campari. Este... Me voy a la noche a un boliche muy popular de acá. Que está desde el año 34. Me conocen mucho. Hay como algo liviano. Y a las 10 de la noche me voy a dormir. Bueno, sinceramente. Yo tuve mucha influencia alemana. En mi educación. Y para mí los grandes escritores que yo leí. Fueron, sin ninguna duda. Johann Wolfgang von Goethe. Mi mujer me ha ordenado todo. Pero... Son demasiados. En un tono, digamos, más... De la acción de vida. De la acción diaria. Eris María Remarque. Con sin novedad en el frente. Que su pacifismo me entró tanto realmente. Que me quedó para toda la vida. Quería poner el cuartel de invierno de Soriano. Que tiene mi... Acá está. Pues aquí están las obras de Kleist. Heinrich von Kleist. Y siempre leo el Prince von Homburg. El príncipe de Hamburgo. Que es la historia de un príncipe que es general. Y que tiene de pronto miedo en una batalla. Está escrito en el año 1801. Cuando lo prusiano era lo fuerte y lo que valía. Y él va a describir todo lo contrario. Acá tengo... Este libro donde están las... Obras... Algunas obras de Dostoyevsky. Y sin... Y sin ninguna duda... Crimen y castigo. Es uno de los grandes libros que yo admiro muchísimo. Y también los hermanos Karamazov. Bueno... Y estos serían los diez. Tenemos la metamorfosis de Kafka. Tenemos... Sin novedad en el frente... De Erich María Remarque. El libro de la paz por excelencia. Los himnos de Tübingen. De Friedrich Hölderlin. Bueno, aquí... Aquí está... De Goethe. En las obras completas. Estas en alemán. Está el Bertha. Tenemos... El príncipe von Homburg. De von Kleist. Algo en representación... De la obra... De esos poetas... Tan profundamente antifranquistas. Versia Lorca. Allá lejos y hace tiempo. De Hudson. Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y quisiera nombrar... Al querido amigo Valdosoriano. En cuarteles de invierno. Ana Karenina de Tolstoy. Habrán sido diez, ¿no? Bueno, de la vida, del amor... Y de los ideales. Fue una producción... De la audiovideoteca de escritores de Buenos Aires... Para Ciudad Abierta. Enconten. Enconten. Bavar de la vida...